Y aquí hemos dicho, en el pasado hemos dicho que todo el mundo sabe, pero nadie se anima a decir que en la Municipalidad de Pérez de León existe grandes problemas de corrupción y grandes problemas de transparencia. Bueno, hoy es un vivo ejemplo de lo que ahí pasa y todos sabemos que hay más en materia de caminos, todos sabemos que hay más en materia de permisos, todos sabemos que hay un mal funcionamiento se ha denunciado a la auditoría interna de la Municipalidad algunas cosas y yo creo que la corrupción es un cáncer que está carcomiendo no solo las municipalidades sino también el gobierno central y esto es un reto, es un reto muy grande. De esta manera se refirió el regidor del partido Frente Amplio, Oldin Quirós, en la sesión municipal de este martes 22 de febrero, luego de escuchar el informe del alcalde Jeffrey Montoya, tras el allanamiento que se realizó en la municipalidad y se dio la detención de un funcionario. El concejal expresó que existen grandes problemas de corrupción. Ante esas declaraciones, el alcalde Jeffrey Montoya le solicitó que denunciara los hechos de corrupción en el Ministerio Público. No comparto siempre las afirmaciones y ojalá pudiesen ser trasladadas al Ministerio Público cada vez que don Oldin se refiere a corrupción sin decir puntualmente a qué hechos de corrupción se refieren y ojalá que esos hechos se trasladen al Ministerio Público y no solo precisamente hablar de forma irrespetuosa acerca de la corrupción generalizada sin puntualizar. Expedientes e información de la Alcaldía, patentes, permisos de construcción, catastro, valoración, tesorería, cobro, recursos humanos y demás fue decomisada por el OIJ como parte de la investigación, por lo que este martes el municipio estuvo cerrado mientras realizaban las indagaciones. El delito de legitimación de capitales pues era también pues muy natural pensar en que las documentaciones a nivel de giros comerciales, patentes, permisos de construcción y algunos otros elementos debidamente dirigidos por la Fiscalía, por el Ministerio Público pues se pudiese llevar en un cantón como el nuestro. Así que yo creo que era importante pues aprovechar este espacio también compañeros para informarles al respecto y saber que como administración, como jerarca, alcalde pues en toda la disposición también de seguir brindando la información que en su momento pues se requiera en torno al avance de la investigación. Los regidores piden a la administración municipal que se brinde un informe claro de lo sucedido y que se tomen acciones con respecto a este tipo de hechos. El ciudadano de Pérez Celedón merece el respeto y yo creo que con información clara los chismes se terminan también, ¿verdad? Yo creo que cuando la información va en la dirección correcta los chismes hasta ahí llegan, ¿verdad? Y de veras, ojalá que el municipio nuestro salga bien porque es el bienestar de todos, ¿verdad? De la municipalidad de todos, del gobierno local que tiene que ver con todos los vecinos de Cisquantón y que yo creo que se le debe rendir cuentas. Me parece muy bien. Imagino que dentro de todo eso se toma algunas medidas de control interno y medidas de prevención. Imagino que se brinda capacitación al personal continuamente para que de repente esas cosas no sucedan. Por supuesto, tomando en cuenta siempre el principio de inocencia, ¿verdad? Es muy importante que llevemos hasta las últimas consecuencias cualquier tipo de indicio de corrupción. Hay que investigarlo, hay que llevarlo hasta el final. Y bueno, que este cantón requiere profundamente, como toda la institucionalidad pública, que a la gente que nos está viendo sientan ese compromiso nuestro de la clase política por investigar este tipo de cosas porque justamente es de eso que la gente está cansada, ¿verdad? Y justamente por eso la gente hoy votaría por cualquier loco que diga que que va a limpiar este Estado y que va a limpiar este país. El municipio pues va a prestar, no tengo la menor duda de que va a prestar todas las opciones y las posibilidades para que se realicen las revisiones, las investigaciones que se tengan que hacer porque el pueblo merece la explicación, el pueblo merece qué es lo que pasó, qué es el asunto, ¿verdad? Y que no se rumoren cuestiones. Lamenta uno mucho ver tantas personas involucradas, ¿verdad? Los allanamientos en el municipio fueron parte del amplio operativo relacionado por el OIJ con legitimación de capitales donde se ve involucrado un empresario del Cantón y otras personas.